Soy el detective Marcus Box y bienvenidos a tu programa favorito HISTORIAS DEL INTERNET El día de hoy investigaremos un caso muy misterioso Investigaremos a Harold, el viejito de los memes András Arato, más conocido como el Abelito Harold Es quizás uno de los casos más interesantes de toda el internet Nacido en Hungría y de 73 años András se habría retirado de su profesión como ingeniero electrónico Pero una llamada le cambiaría su vida profesional para siempre En esta llamada le ofrecieron un trabajo a simple vista muy simple Ser modelo para ciertas stock fotos o fotos predeterminadas del internet András se convertiría en un modelo de la internet haciendo cosas cotidianas Como revisar el periódico Contestar el teléfono Ser doctor Y revisar cuentas Pero la maldición del meme llegaría con esta peculiar foto En la foto el veterano Harold pareciera que está feliz Que acaba de recibir una buena noticia Pero lo que mucha gente notó es que sus ojos no terminan de contar toda la historia Pareciera que Harold estuviese ocultando el dolor Esto llamó tanto la atención de todos los cibernautas Que se creó una página en Facebook Hide the Pain Harold En su transcripción Harold ocultando su dolor Usando su imagen como figura de burla Con memes como Cuando estás triste y alguien te dice que no estés triste Y pum Ya eres feliz de nuevo Por fin termina de bajar el archivo de un gigabyte Pero el antivirus te lo elimina Cuando invento excusas para no salir Y mis amigos me dan las soluciones Y miles y millones más La estructura facial de este abuelito es rara Ya que pareciera estar feliz Pero sus ojos muestran otra verdad Una de preocupación Como si estuviera escondiendo un gran secreto Lo cual en parte es cierto Esa mirada maligna Llena de pena y de terror Solo podía ser maquiavélica El abuelito Harold confiesa que si Estaba preocupado por el uso de su imagen Al comienzo no quería que nadie usara sus imágenes para burlas Pero el solo no pudo detener el ataque masivo del internet Por eso András decidió unirse al lado oscuro András Arato vendió su alma al diablo Asumiendo su alter ego El abuelito Harold El que oculta el dolor Y el abuelito Harold Se transformó en una celebridad Haciendo campañas publicitarias Y aquí esta pelota Videos musicales Entrevistas Y hasta charlas de TED Talk Todo por la fama adquirida por la internet En si este es un caso muy misterioso En verdad Harold está sufriendo En verdad nos oculta algo Será cierto que le vendió el alma al diablo Para conseguir tanta fama, dinero y mujeres Solo lo podemos saber Mirándolo fijamente a los ojos Aún no sabemos por qué esta gente está obsesionada Por ver a este viejito sufrir En verdad este es una cara de estreñido Por el momento esta historia se irá Inconclusa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!